Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día con un nuevo video. Como ustedes verán, estamos en otro ambiente, no en el estudio que normalmente hacemos los videos, pero es interesante, yo quería mostrarles algo distinto que tiene también que ver con la parte electrónica. Si bien hay mucho de mecánica, es una máquina para medir tela, cortar y medir tela. En realidad fue hecha acá en este taller, que es nuestro taller, y me interesó filmarla porque tiene algunas cosas que era importante que ustedes vean cómo funciona, cómo se logró algunas cosas que lograron solucionar algunos problemas, por ejemplo, la velocidad de los rodillos, cómo contar la cantidad de metros de tela, que ya se la voy a mostrar andando, y cómo fue todo el desarrollo para esta máquina. Como a nuestros suscriptores me interesa mucho que entiendan y les refresque un poco algunos conceptos para hacer cosas parecidas. Si bien no va a ser una máquina como esta, pueden hacer otras cosas. Bueno, la parte mecánica son tres rodillos, uno acá adentro, acá lo vamos a ver, un rodillo loco adentro, otro rodillo loco en esta posición, y el rodillo motor que está acá abajo. Este rodillo es movido por un motor trispácil. Ahí es donde viene ahora la parte interesante para los electrónicos. Yo hice esta caja que está acá, la voy a desarmar para que ustedes vean el interior. Voy a sacar los tornillos y vamos a ver el interior de la caja. ¿En qué consiste todo este diseño? Esto sería el corazón de la máquina. Si bien tiene un motor con una correa y un acoplamiento, que acá se puede ver donde iría la polea gigante, tiene una reducción de 5 a 1, pero si el motor es de 1.500 vueltas, que el que ustedes van a ver acá, este es el motor, acá, este motor es de 1.500 vueltas, pero ahí es donde viene la explicación, a 1.500 vueltas con 50 Hz de frecuencia. Si nosotros variamos la frecuencia, pasamos a 25, 100 Hz, si nos vamos a 100 Hz, el motor en vez de 1.500 va a tener 3.000. Si pasamos a 25, va a tener 750. Y si pasamos a mucha menos frecuencia, va a tener la velocidad que nosotros queramos. Acá podemos ver el convertidor. Ahora se los voy a mostrar bien. Este aparato que está acá, a ver si lo vemos de frente. De frente, así que se vea de frente el tablero. Ahí está. Anda enfocando, yo voy a traer el tablero para poder calibrarlo. A través de esta placa, que ustedes ven, se inserta acá, es un variador Siemen. En este lugar se programa la frecuencia y vamos a tener las revoluciones que nosotros queramos en el eje. Esas revoluciones dependen de la frecuencia, como les dije recién. Y a su vez las manejo con un potenciómetro para que la frecuencia sea simple a discreción. En este caso, acá se ve otro aparato, que es el contador. Es un contador que a través de un sensor Hall, que también se lo voy a mostrar enseguida, que está en el eje. A ver si vemos el sensor Hall. ¿Se acuerda que yo hice un video de los sensores Hall? Bueno, otra de las aplicaciones del sensor Hall es esta. Esta rueda que tiene acá, del otro lado hay un imán y está en frente, en esta posición, el sensor Hall. Cada vez que la rueda pasa por el sensor, me cambia un dígito en el contador. Lo vamos a poner a funcionar. Pongo la energía. Ahí está marcando 5. Los reseteos que quedan 0. Ahí estamos en 0. Cuando el motor empieza a funcionar, miren abajo ustedes. Empieza a andar el eje. Ese es el eje que bobina la tela. Ya la vamos a poner para que lo vean andar ustedes. Bueno, miren acá, por favor. Acá el contador es 0 porque no está girando el rodillo superior que es el que realmente tiene el sensor Hall. Este que estoy girando. Ahí empezó a marcar pero porque yo lo estoy girando. Lo va a girar exclusivamente la tela. Lo reseteo a 0. Bueno, ahora si vemos de este lado a ver si podemos ver la frecuencia. Ajá, ponelo bien de frente. Mirá, bien de frente al medio. No sé si ahí están viendo los numeritos del tablero. Ahí yo estoy viendo 6, 7 Hz pero no sé si está saliendo en la cámara. Depende de la velocidad que yo le dé en el potenciómetro va variando la cantidad de hertz por consiguiente la cantidad de frecuencia. Ahora lo voy a hacer a 0. Tiene que dar 0 hertz ahí. Bueno. Volvamos al principio. ¿Por qué les muestro todo esto? Porque lo interesante está en la electrónica para que ustedes puedan hacer algún sistema parecido. en este caso es una cortadora de tela o una abominadora de tela. Yo voy a hacer una experiencia ahora. Tengo un rollo de tela por supuesto una tela abierta porque estamos en un taller. Se introduce este rollo generalmente pesa como 30 kilos. Se introduce acá. Se pasa por el rodillo contador. se pone la tela en esta forma. se pone a 0 el contador. Ahí pueden ver la luz. Cuando está en 0 se prende. Ahí se prendió. Hizo el cambio. Lo reseteo a 0, 0, 0. El número de abajo es donde se va a parar. En este caso lo puse un número muy alto para que no se detenga. Bueno, ya está incorporada la tela. Volvamos al principio. El variador lo que hace es evitar el seductor del motor porque al variarle la frecuencia al motor tiene la particularidad que no baja los HP el motor. Tiene los mismos HP a menor velocidad. ¿Por qué? Porque este es un variador donde sistema vectorial que bajando la frecuencia del motor trabaja igual. Ya le dije que la velocidad de un motor trifásico tiene que ver con los ciclos. Acá en Argentina hay 50 ciclos. Si tuviera 60 ciclos en Estados Unidos por ejemplo la velocidad del motor es 1.500 vueltas o 1.700. A 60 ciclos son 1.750. Ah, 50 ciclos que hay en nuestro país son 1.500 vueltas. Yo puedo variar a discreción los ciclos con este variador. En este caso con un potenciómetro. Ahora les voy a mostrar cómo funciona. No sé si pude explicar bien. La idea es que en vez de variador en vez de un reductor de correas en vez de un reductor de correas la idea es bajarle la frecuencia al motor que ya lo he dicho como 20 veces el tema de la frecuencia pero le bajamos la frecuencia sin perder el torque. Quiere decir que tendríamos la misma potencia del motor sin perder el torque. Ahora la vamos a ver funcionar. A ver la vamos a ver funcionar de frente. Fíjense en cómo la vamos a ver funcionar acá de frente y después vamos a leer cómo va cambiando los los dígitos a medida que avanza la tela. En este caso no hay más de 2 metros una cosa así 2, 3 metros así que rápidamente se va a acabar. En este momento lo pongo en marcha ahí empieza a bobinar la tela abajo. Ahí ya está bobina abajo. Si ustedes ven acá el contador. ya le dije acá hay un sensor hole con un imán cada vez que pasa el imán por la vuelta que ya está determinado cuánta tela pasa para que esto dé una vuelta va a ser un dígito acá. Ahora empieza a funcionar. Está marcando 40, 60 centímetros, 70, 80 centímetros, 90, un metro, un metro 10, un metro 20, uno 50. Ahí está el menor. Bueno, en este caso había un metro 70 de tela. ¿Qué es lo importante de todo esto? Cómo usar un variador con un motor trifásico de 1500 vueltas y usar las vueltas que nosotros queramos en función a la velocidad que le voy a dar el trabajo acá y sin perder el torque porque la mayoría de los variadores de velocidad es bajando la tensión y bajando la corriente pero eso genera que no tenga el mismo torque. En este caso tiene, este motor es de un HP, tiene un HP a 3 revoluciones, a 4 por minuto, a 10 revoluciones por minuto, a cualquier revolución. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como ya vieron es un pedazo de tela usado, viejo. En este caso se saca de esta forma el rollo. Supongamos que esté lleno en rollo, en este caso es una tela para práctica nada más y ya estaría el principio de funcionamiento de la máquina. Este es mi taller, si después le interesa podemos hacer un tour por el taller, un taller básico pero hay varias cosas que a lo mejor si hay interés en los suscriptores vamos a hacer una pequeña afirmación mostrando todas las cosas. por supuesto hay un poco de desorden pero lo importante es cómo hacemos cada una de las cosas. Amigos, si les gustó el video denle like, suscríbanse y hasta la próxima. de la próxima.